Cuéntanos quién eres y resultados, queridos Sebas. Pues un gusto estar aquí, me encanta. Mi nombre es Sebastián Beja. Hemos hecho muchas cosas, pero ahorita el foco principal es tenemos un marketplace, una plataforma, se ha convertido en una plataforma que lo que hace es ayuda a escalar la facturación de empresarios por medio de estrategias orgánicas, más que nada en LinkedIn y en YouTube. Y también tenemos a la parte de talento humano, o sea, talento hispanohablante. Formamos ese talento hispanohablante en dos tipos de habilidades y los conectamos con esas empresas y empresarios. Básicamente es como que conectamos a los empresarios y a los empleados y talento hispano. Entonces formamos, certificamos, vinculamos tanto a las empresas que quieren crecer con mano de obra que le ayuda a crecer a esas personas en temas digitales. Yo creo que el resultado es en los últimos 18 meses, de hecho acabamos de ganarle dos Two Comma Clubs. de ahí es donde salen varios empresarios de Estados Unidos que ahorita también estamos como vinculando a varias personas que formamos en Latinoamérica. Obviamente que hablan inglés en ese caso. Y pues nuestro negocio está entre los dos a cuatro millones de dólares de facturación. ¿Y qué más? Diaria, ¿no? Diaria. No, yo creo que más o menos, o sea, mensualmente, ¿no? O sea, un buen mes han sido 450 y un mal mes yo creo que es como 70, ¿no? Todo depende obviamente también de qué nos estamos enfocando. La verdad no es mucho nuestro foco ahorita facturar, sino escalar el ecosistema y tener el mejor producto, punto, el mejor producto en el nicho, ¿no? O sea, simplemente es como en algún sentido nos alejamos de lanzamientos, evergreen y embudos y empezamos a crear literal un negocio que funcione sin necesidad de captar, ¿no? Entonces eso es mucho como que el foco del marketplace, de la plataforma. Ciertas recurrencias y ya, güey, literal. Mucho de lo que nos mueve es ayudar a las personas con herramientas tangibles para que puedan tener una mejor vida, una mejor calidad de vida, ya sea empresarios o ya sea también como mismos empleados que puedan vivir una vida de trabajo remoto, más en sus términos, ganar en dólares y agregar valor, porque eso es lo que hacemos y lo que nos mueve. ¿Qué tan importante es el producto para la escala? Ya que estamos tocando eso. Güey, si tu negocio está haciendo menos de 100 mil dólares al mes, yo creo que es bueno enfocarse en marketing y ventas. Si tu producto está haciendo más de 100 mil dólares al mes o quieres llegar a medio millón dólares al mes o un millón dólares al mes, tienes que tener un buen producto. Eso es lo que yo como que me he dado cuenta y he oído a muchas personas que están ahí que usualmente se dan cuenta, ¿no? El producto es todo, güey. El producto es básicamente la experiencia final. Tú sabes mucho de eso, la promesa final, el resultado, ¿no? Nunca va a ser perfecto. Siempre se puede mejorar. Siempre, güey, como todo. Pero siento que el producto, ya sea físico, digital, lo que sea, es lo que trae esa... No quiero decir como recurrencia, como el modelo de suscripción, pero trae esas personas que sin que tú les hagas marketing, automáticamente causa como ese word of mouth, ¿no? Ese voz a voz o boca en boca, depende de dónde estés, ¿no? Y, no sé, un mentor mío me dijo, bro, tú no estás en el negocio de ventas digitales ni de curso ni nada. O sea, tú estás en el reselling business. O sea, en el volver a vender sin captar a ese cliente. Y la única forma de hacer eso es básicamente tener un producto que los clientes te paguen por ser sus clientes. O sea, que tu cliente te pague por ser tu cliente, que es como lo necesita. Entonces, te vuelves más como un producto más aspirina que vitamina, ¿no? Bueno, bueno, pues está bien, ¿no? Ok. A decir como, puta, es que si yo no tengo ese producto o ese servicio o ese software o tal, mi vida va a ser mucho más difícil sin eso. Yo creo que eso es lo que hace que, pues, clientes recomienden, se corra la voz. Entonces, pues, yo creo que eso es un nuevo como nivel que estamos como desbloqueando, que es cómo hacemos que sea irresistible. Cómo hacemos que literal sin esto no puedan, o sea, sea mucho más difícil lograr lo que sea que quieran lograr, ¿no? En tu caso, tal vez puede ser como que sea mucho más difícil, o sea, que sea mucho más fácil escalar tu facturación en, no sé, güey, cinco veces menos el tiempo, ¿no? Tal vez en nosotros es, puta, consigues trabajo remoto en cuestión de semanas, güey, cuando antes era cuestión de días o meses o, ¿no? Y cómo lo haces mucho más fácil, güey. Cómo le das cosas intangibles que ellos no saben que quieren, güey, o que necesitan, ¿no? Por ejemplo, pues tú tienes una comunidad fuerte, esos también es como, cómo le das ese aspecto de comunidad que es en algún sentido un soporte que no van a tener en algún otro lugar. O sea, una comunidad no la puedes, no puedes copiar un curso, o sea, no puedes copiar una comunidad, puedes copiar un curso. Sí, sí, sí. No puedes copiar una comunidad, ¿sabes? Una comunidad tiene, o sea, es como una tribu. Claro. De repente hay una tribu y copiar la tribu. No, o sea, tiene ciertas cosas. Entonces, ¿cómo haces en algún sentido como estrategas intangibles de valor que no las puedes replicar? Sí, porque al fin y al cabo, si no, está jodido. O sea, es como, o sea, uno, se mata creando lo mejor de lo mejor y me ha pasado pasar meses haciendo algo y que venga un hijo de puta y te agarre y te copie todo en dos segundos. O sea, y haga copy-paste y se lo enseña a sus clientes. Entonces, o sea, es al final eso de, hay cosas, como tú dices, la comunidad, como tú dices, el servicio de placement, el network, todo eso que hay que desarrollar para escalar un negocio al siguiente nivel, ¿no? Porque eso toma tiempo. Sí, y cuando estás en niveles muy bajos de facturación, nadie te conoce, a nadie le importa tu producto. Pero cuando empiezas a crecer y ser de los top del mercado o referentes, todo el mundo quiere hacer lo que haces y quiere tu producto. O sea, yo creo que lo que vas a decir es muy cierto. Es como, yo creo que todos empezamos de cero. O sea, es una carrera que todos empiezan de cero. Pero yo creo que es una carrera que, si te quieres mantener en más de cero, tienes que empezar a pensar muy a largo plazo y cosas que, o sea, cualquier persona puede, literal, ver tu curso, güey, ver tus videos, copiarlos y copiar y pegar, ¿sí me explico? O sea, no es algo muy difícil. No, no. Pero ahí es donde en algún sentido es como que ¿cuál es el valor intangible? ¿Cuáles son las cosas increíblemente difíciles de copiar? Crear una comunidad poderosa. ¿Por qué? Porque eso toma tiempo, güey. Toma que tu equipo esté ahí, toma tu compromiso, toma, ¿sí me explico? O sea, uno no la creas en un año. Es muy difícil crear una comunidad buena en un año. Tal vez sí, pero una comunidad buena empieza en algún sentido como a gestar, evolucionar en 18 meses. Tú y yo sabemos que cualquier persona deja y renuncia después de los 2, 3, 5, 6 meses, un año y apenas es, ¿sí me explico? Como que apenas se está gestando bien en 18 meses. Entonces, como que eso es algo que, pues, es muy difícil de copiar, ¿no? Brand, güey. O sea, como que mucho también obsesión en cosas que no me había interesado, que es como brand. O sea, como branding. ¿Qué significa, güey? Güey, branding. ¿No? O sea, el hecho que te vea, no mames tú. O sea, que evoques una emoción, güey. ¿Tú eres un elevate? Sí. No es como que evoques una emoción. Es como que yo me siento parte, ¿no? Y tal vez si Tanael ubica y tal, pero ese constante como brand, ¿no? O sea, con razón las empresas más grandes del mundo invierten billones sin ver retorno en una cosa que se llama brand. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede copiar Coca-Cola, güey. O sea, literal, es... O sea, no sé cuál es el tema, pero muchas, muchas compañías pueden copiar Coca-Cola, güey. O sea, puedes literal contratar a los mejores científicos, los mejores tal, y hacer Coca-Cola, hacer un chingo de variaciones, y ciertamente copiar como que el sabor o semisabor. En México hay una que se llama Big Collab, que literal cuesta 10 veces menos, 5 pesos en lugar de 20, o 25, 30. Pero, ¿qué pasa? No puedes copiar, brand. Claro. Pero es que sí hay en retorno, pero no es lineal. Sí o no. Y eso es importante que lo entendamos, que de hecho eso es un concepto que yo una vez he entendido, un mentor, y es que no todos los retornos en el negocio son lineales. O sea, tenemos inversiones que tienen un retorno no lineal, no es que como un Facebook ad que pongo un dólar y saco 5, 3, o 10, o lo que sea. Sí, yo creo que eso es lo más difícil de entender cuando estás mentalmente como entrenado en meter un dólar y sacar dos, o contratar a alguien y sacar 5 o 10. O sea, es muy difícil como salirte de ahí y de repente decir, vamos a invertir en brand, vamos a invertir en comunidad y nunca vamos a ver eso. Pero en algún punto vamos a ver eso. ¿Cuándo qué? Cuando digan, oye, ese curso es igualito al de Marco, o esa plataforma, o esa formación es igualita de Sebastián, mucho más barata, pero no voy a ir ahí. Voy a ir con la otra persona, aunque sea más caro, y aunque la persona más lo vea así, no como de Pitina, aunque sea más caro y todo. ¿Por qué? Porque hay algo atrás. Y esa decisión, uno no la puedes como cuantificar, no es como si va a llegar un cliente a decirte, voy por tu brand, tu comunidad, o sea, como que no van a llegar por eso, pero como que automáticamente es una decisión de una persona, o sea, porque dicen, hey, ¿por qué Marco lleva mucho más en el mercado que todos los demás? O sea, eso a mí me interesa. Yo compro eso. Compro el hecho que has tenido mucho más longitud, compro el hecho que has tenido mucho más experiencia. Entonces, eso yo creo que los esos intangibles es lo que van a hacer. Genera más confianza. Total. una obsesión en rankear páginas en Google, posicionarlas en los primeros lugares. Puse mi primera como agencia o servicio, llegaba con negocios y decía, yo te puedo poner en la primera página de Google, solamente me pagas una vez que ya tengas clientes. O sea, literal, era como revshare, hasta que te compren a ti, tú me das un porcentaje de la venta. Y entonces eran como, oh, ok, yo pongo tu página, yo te hago el tráfico, todo, te traigo todo. Y ya de ahí lo empecé a hacer en diferentes negocios físicos, como una empresa como de limusinas, lo empecé a hacer con otra empresa de joyerías, y la pregunta siempre ha sido como, como lo hago para empresas más grandes en ese momento. Eso me llevó a Mindvalley, que ahorita ya es la empresa, pues, de desarrollo personal más grande del mundo. Ayudamos a escalar esa empresa, usando esa misma habilidad de posicionamiento, de SEO, de orgánico, contenido orgánico, escrito en ese momento. Generamos millones de, pues, como de sesiones al blog, y de ahí me fui a YouTube, apliqué las mismas, sus mismos principios de YouTube, como motor de búsqueda, que, pues, Google es el papá, el dueño de YouTube, y empezamos a hacer lo mismo para esa empresa, y escalamos básicamente sus canales de, de cero suscriptores a millones de suscriptores, con muchas ventas orgánicas, y de ahí empecé a consultar a las personas que me habían ayudado, en Mindvalley, en cosas como mentalidad, T. Harbecker, de los secretos de la venta millonaria, por ejemplo, un líder espiritual, que se llamaba, Sissi Ravishanka, del arte de vivir, o que empecé a consultar, a esas empresas, o personas, que habían ayudado mucho, en, pues, en mi camino, en mi camino, de más espiritual, de abundancia, de mentalidad, de, este, pues, como de conocerme más, desarrollo personal, que también soy muy adicto de eso, y ya de ahí, pues, yo creo que, empiezas a unir todos los cabos, empiezas a decir, oye, pues, yo también puedo hacer, un movimiento, ¿no? Yo también puedo hacer un negocio, y es ir encontrando, pues, iterando al producto, que tú te sientas bien, haciendo, por un largo plazo, ¿no? Y aplicando, pues, las diferentes estrategias, que has hecho para otras compañías, para tu negocio, ¿no? Y yo creo que, en los últimos dos años, nos hemos enfocado, en, en lugar de ayudar a escalar a otros movimientos, que ya lo había hecho, ¿no? De 2017, es como, ok, como, como el debate, se vuelve un movimiento, como lo es Mindvalley, como lo es, el arte de vivir, como lo fue, The Harbecker, Los Secretos de la Mente Millonaria, ¿no? El autor New York Times Best Seller, y como, pues, lo hago ahora, en mi tierra, porque también, lo había hecho en, en, en tierras ajenas, ¿no? Estados Unidos, sudeste asiático, entonces, ahora es como que, como agarro toda esa mezcla, aprendizajes, conocimientos y todo, y lo traemos para acá, eh, y como conocemos a aliados, ¿no? Y ahí fue cuando te conocemos a ti, conocemos a Mike, conocemos a muchas personas, que están en el ámbito, en la industria, creando cosas chéveres, creando movimientos, creando empresas, creando valor, y pues, como vamos, como aprendiendo, de cada uno de ellos, inspirándonos, de cada uno de ellos, ¿no? Y, y ya, estamos aquí. Qué cool. Qué dificultades has tenido en el camino, y cómo las superaste, ¿por qué? ¿Por qué te hago esta pregunta, no? Cliché. Porque, al fin y al cabo, las personas se piensan que es como, emprende un negocio, tengo esta idea, me compro dos cursos, y me hago millonario. Y no es así. Me encantaría. Me encantaría, me encantaría. Sería genial, ¿no? Pero, al fin y al cabo, tenemos que entender que en el camino hay dificultades. Y, de vuelta, cuando las aprendemos a anticipar, y sabemos que vienen, cuando pasan, no nos frustramos, y no nos vamos por decir, es como, a ver, es como ir al gimnasio, y saber que te va a pesar, la pesa que vas a levantar. Pero es como ir al gimnasio y pretender que no te pese, ¿no? Te puedes tener un par de sorpresas, como que al otro día te vuela el brazo, lo que sea, pero, en general, sabes que eso venía, a unir al gimnasio. Ya si decides no ir o no, eso es otro tema. Pero sabías que iba a pasar. Lo que siento que pasa, es que las personas entran a los negocios, sin esperar esa resistencia. Y cuando la ven, se dan por vencidos. Entonces, cuéntame un poco de esas resistencias que viviste, y cómo las superaste. Uy, bro, yo creo que, o sea, a ver, o sea, todos los días, hay resistencias y retos. Y más, si estás intentando hacer cosas, que muy pocas personas, están intentando hacer. ¿No? Y no ni siquiera hablo, como de, ok, tener y facturar, y tener un producto, y no, estoy hablando, como la vida de un emprendedor, o de una persona que, por ejemplo, a mí no me gusta decirme que soy emprendedor, pero no he encontrado el trabajo actual mío, en ninguna otra empresa. O sea, lo que yo hago, ya no, ya no, nadie me lo puede dar. Sí. Entonces, decidí, en algún sentido, emprender, para poder gestar una idea, que nadie más, me podía, pero así se va empezando, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron los retos? Pues yo creo que primero, es como que el reto de decir, el reto, ¿cuál es la identidad? Ah, el reto, un poco el reto es, hay muchos retos, yo creo que primero, pues es dejar la identidad de empleado, dejar la identidad de emprendedor, y empezar con la identidad de empresario, ¿no? cuando a la misma vez, dejarte identificar de todas, ¿no? Porque también, el hecho de que, digas como que, no, 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 yo soy solamente emprendedor, o como no, no, yo soy solamente empresario, como que también, ciertamente, es limitante. Entonces, yo creo que una forma que he hecho, es como, ¿cómo me desidentifico, de el reto que está pasando frente a mí, y solamente lo veo como es? Y creo que es algo muy difícil, pero es como, pues, un amigo nuestro lo decía, o sea, como que si tú ves, un, un, un bosque en llamas, y lo estás viendo de un reflejo, de un, de un río, o de, digamos, de un río, como un pond, ¿no? Muy, muy, muy tranquilo, ¿no? Y está, está estático, y está reflejando, el, el, el bosque que está quemándose, el pond, o sea, el, el, el río, ¿no? Está tranquilo, solamente está reflejando, básicamente, el bosque quemándose. Tú no eres el bosque, aunque reflejes el bosque. Entonces, yo creo que ha sido entender que, pues, todo es un cierto espejo, vivimos en una simulación, como si fuera un juego, todo es un juego, nada significa nada, todo estamos jugando al random, eh, y, y no, no quiero decir que nada significa nada, como de no hay propósito, sino, las cosas no tienen un cierto significado, tienen el significado que tú le das, tú no eres el bosque en llamas, que usualmente muchas personas, el bosque en llamas es el problema, el bosque en llamas es el empleado que te robó, el empleado que, lo que sea, el cliente que te dijo, vende humo, eres una mierda, ¿sí me explico? Entonces, tú no eres el bosque en llamas, tú eres, básicamente, el reflejo, y mientras más te empiezan a, a desidentificar, con el problema, con el empleado, con tu empresa, con tal, curiosamente, agarras una perspectiva, de que puedes moverte mucho más rápido, de los retos, los retos no son retos, solamente son situaciones, que hay que resolver, a ver, y que pasan, y yo creo que, como que te pones en una, en un, en un estado, en inglés, en español, no sé cómo se llama, pero, se llama como que, you're unfuckwithable, como que, nadie puede, joder, joderte, como, injodible, ¿no? Ahora, va a pasar, que eres humano, pero, es como, es como injodible, entonces, o eres como antifrágil, o sea, o sea, una persona antifágil, una mentalidad antifágil, es, mientras más le pegan, más fuerte es, en lugar, o sea, desarrolla resistencia, exacto, pero no es una, o sea, una cosa, una cosa antifágil, es, mientras más te pegan, más fuerte eres, ahora, muchas personas dicen, no, no, no te des por vencido, y lo que no te mata, te hace daño, entonces, pero de todos modos, esa mentalidad, se define, que va a, tiene un breaking point, o sea, tiene un punto de, de quiebre, entonces, no es en el punto de quiebre, es simplemente como que, hay situaciones, es como, Blavid es un juego, de simulación, de cientos de niveles, y un poco como de, pues, cierta labor, es como, voy, como desbloqueando, ciertos niveles, desbloqueando, más niveles, dentro de mí, enfocándose, en cómo ser mejor persona, usualmente, es como funciona, y, y yo creo que, ese es como una, cierta, no sé si es un hack, método, como para poder, hacer sentido, de, bro, de problemas, bastante grandes, que, que no muchas personas, tienen, por, 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 por lo que decidimos hacer, ¿no? Que en este caso fue, emprender, poner una empresa, tener empleados, tener sueldo, tener nómina, tener clientes, que te pueden, tal, te pueden demandar, tener, si me explico, como que hay demasiadas variables, yo creo que, yo no es un camino, que recomiendo, a menos que, veas el camino, como si fuera un juego, y, ya. Si fuera hacer dinero, hay formas más fáciles. No, si fuera hacer dinero, es como, yo le decía, yo le decía a mi socia, le digo, si es por hacer dinero, tú vendes tres consultorías, al mes, y tú ya estás en 20 mil dólares al mes, no necesitamos, 30 empleados, o 25, 20 empleados, freelancers, no necesitamos eso, no necesitamos invertir en anuncios, no necesitamos crear tanto contenido, con tú, con lo que ya hiciste, puedes ser la mejor consultora, pero, ahí entra el punto donde, pero que, y no que está mal, o sea, yo creo que hay muchas personas, que están haciendo eso increíble, y aplausos, pero nosotros, o yo, yo dije, yo no, yo no necesariamente, quiero, toda mi vida, o parte de mi vida, ser solamente, es como que, y ahora, todavía no es como si sé, qué quiero hacer, también estoy iterando, en el camino, pero, sí tenía claridad, que después de un cierto tiempo, no solamente quería yo, consultar a empresas, y quería en algún sentido, como que crear, no sé si algo más grande, pero algo, que me diera más, propósito, más, más, tal vez hasta más retos, si me explico, o sea, como que yo tal vez ese reto, dije, ya es muy pequeño para mí, entonces, pues sí, hay formas más fáciles, sin tanto estrés, problemas, de hacer, dinero, pero como lo dejas de ver, como un problema, y empiezas a ver, como una situación, que hay que lidiar, pues, te mueve mucho más rápido, por los retos, total, total, cuéntame un poco, brother, de cómo alguien llega a donde estás, cuáles son los pasos, de tu metodología, o, sí, eso, qué pasos debería hacer una persona, para crecer su negocio, en base a tu expertis, de lo que has aprendido ahora, qué le recomendarías a alguien, para crecer, digamos de que es, si yo fuera hace como, cuatro años, yo que, para poder, escalar más un negocio, yo que hay, tres cosas claves, que, que, que si simplificas, es lo más importante, yo le llamo el triángulo de poder, y, siempre que me alejo del triángulo de poder, a una hora, la cago, o sea, y son tres cosas, o sea, son tres pilares, en, en mi caso, como de, digamos de una persona que quiere crecer su empresa, usando las redes sociales, y quiere tal vez escalar, no sé, YouTube, y que LinkedIn, y, y que no sé, usar prospectadores, etcétera, y tener un producto que ayuda a personas, que es lo que estamos haciendo nosotros, etcétera, uno, es, tráfico, como que necesitas, tráfico, necesitas una habilidad, que tú tengas, ok, que tú como founder tengas, yo personalmente, siento que a mí eso me ayuda mucho, y es una de las ventajas competitivas, en contra de muchos founders, que no, saben, pueden ser increíbles vendedores, pueden ser increíbles administradores, pero no saben traer tráfico, y atraer tráfico, efectivamente, a su proyecto, entonces, la habilidad de traer tráfico, tráfico son personas, ahora, hay muchísimas habilidades, miles, elige una, enfócate en eso, Facebook Ads, sea el mejor, YouTube Ads, sea el mejor, YouTube Orgánico, sea el mejor, prospección, sea el mejor, literal, contenido Orgánico, apalancado, de pago, sea el mejor, ok, al menos entiéndelo bien, enfócate en una, ya después lo puedes delegar, y ya después, eso puede ser que, empieces a delegar diferentes, pero a mí, esa habilidad de enfocarme, en una, me ayudó, eso fue la habilidad, que me ayudó a posicionar negocios, en Google, y empecé a ser básicamente, un freelancer, que ganaba dinero, gracias, a solamente traer tráfico, a negocios físicos, en este caso, cuando empecé, eso es uno, dos, la segunda habilidad, es, tienes que aprender a convertir, porque, ok, vas a tener a muchas personas, llegando, no sabes, vas a tener a muchas personas, llegando a tu tienda, a tu producto, a tal, pero si tú no sabes convertir, si no sabes convertir, a ese tráfico, en compradores, personas que, compren esa cosa, y que te den, dinero, y tú, y tú les des, un producto, no, ya sea que sea tu producto, o el producto a alguien más, por eso de hecho, no he metido mucho en producto, también metido como, como, cual es, como que los pasos más importantes, es, bro, tienes que saber, una habilidad de comercio, entonces, ya tienes una habilidad de tráfico, es una habilidad de comercio, ¿cuál es esa? puta, copywriting, email marketing, este, hablar del escenario, puta, ventas uno a uno, high ticket closing, low ticket closing, closing por ventas virtuales, de zoom, de whatsapp, chat closer, este, puta, webinars, uno a uno, uno a muchos, o sea, tienes que, en algún sentido, aprender un poquito de comunicación, persuasión, para poder, que ese tráfico, punto uno, del primer triángulo, lo conviertas, no tienes tanto tráfico, o no tienes casi tráfico, pues no va a haber personas que puedas convertir, no, tienes mucho, pero no sabes cómo convertir, eres un influencer, que básicamente, pues, gana muy poco, porque no sabe convertir, o le da miedo convertir, a su audiencia, en compradores, total, y ya, el tercero, yo diría, que es producto, puedes hacer un, mucha, mucha lana, o plata, pasta, como quieras, que te digan, solamente esas dos, no necesitas un producto, o sea, con esas dos, claro, porque puedes ser afiliado, puedes ser afiliado, si tú eres un afiliado, que trae el tráfico, y convierte, básicamente, tú puedes obtener, hasta más dinero, que el productor, usualmente el productor, o el negocio, claro, es el que convierte, hay personas, en Estados Unidos, en Latinoamérica, haciendo millones de dólares, solamente haciendo, una que es tráfico, solamente haciendo una, que es conversión, o ambas, ¿cuál es la mejor fuente de tráfico, para ti, hoy? Depende, yo creo que la mejor fuente de tráfico, sigue siendo fuentes orgánicas, ya sea por Instagram, o por YouTube, o ambas, si tienes que dar tus, tres a cinco claves, de YouTube, yo diría, tienes que saber exactamente, lo que las personas buscan, ok, hay una herramienta, que se llama VidIQ, ya nos metimos, a más hacks, VidIQ, ve lo que las personas buscan, ok, justo vengo de hacer contenido, tengo un nuevo hack, que es, métete a VidIQ, ve lo que las personas buscan, en cuanto veas, la palabra clave, que en algún sentido, no se puede hacer así como, ¿cómo trabajar remoto? palabra clave, ok, esa es la, de la que más gente busca, te metes ahí, te metes en incógnito, en YouTube, te metes incógnito, en YouTube, ves incógnito, en YouTube, te pones filtro, ¿no? o sea, vas a ponerle, literal, vas a escribir, en YouTube, pones filtro, filtro, le pones views, o sea, visualizaciones, eso va a ser el filtro, que tú quieres, que te enseñe YouTube, muchas personas no saben, pero tú puedes filtrar, lo que quieres, que te enseñe YouTube, entonces tú pones visualizaciones, y pones el último año, ¿por qué no me dicen? porque en sí YouTube, tiene una cierta, como una cierta reciente, como viste en sí, como reciente, entonces, pones la palabra clave, con más, con más volumen, te vas a filtro, pones visualizaciones, ese es el filtro que quieres primero, no suscriptores, no 4K, no, porque hay otras opciones, ¿no? los suscriptores es una vanidad, lo que quieres es visualizaciones, lo que quieres es tráfico, primera, 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 primera cosa del triángulo, y de ahí pones, este, un año, ves esos videos, vas a ver tres videos, entiendes por qué, están ahí, y, intentas crear contenidos mejores, a esos videos, ahora puedes empezar a apalancar, chat GPT, literal, hay una aplicación, de chat GPT, que te agarra todo el transcript, de todo ese video, pues agarra todo el transcript, de ese video, reflejarle, básicamente decirle, de todo el transcript, que ame tú, un script de regreso, y básicamente apalancar, el contenido viral validado, yo creo que es una estrategia, extremadamente poderosa, de ahí puedes sacar snippets, para reels, en Instagram, y reventarla, todo eso, todo eso chicos, fue, tráfico, fue tráfico, y, ¿qué hace distinto, o qué piensas de distinto, a lo que hace el resto, en este mercado? yo creo, que genuinamente, yo tengo como, dos lobos, dentro de mí, uno es el lobo, o sea, CEO, fundador, tenemos que crecer esto, y hacer dinero, porque, a ver, aquí, si tienes un negocio, un negocio está hecho, para, hacer dinero, ok, si no, no tienes un negocio, tienes un ONG, y tienes que ser muy, honesto contigo, ahora, genuinamente, yo creo, que la diferencia, de muchas personas, en esta industria, de infoproductos, de productos digitales, de coaching, de, hasta de startups, que ya estamos entrando, en el tema, como de marketplace, como de plataformas, genuinamente, a mí, no me importa, la facturación, o sea, ahora, tal vez antes, ahora, si era más, como tengo que probarlo, tengo que llegar a 10 calmes, para yo ser suficiente, y probarle a mi mamá, y mi familia, y mis amigos, que yo no tomé, el mismo camino, corporativo, entonces era mucho, como probar, 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 pero, a la hora que vas, no sé, encontrando tu camino, encontrando lo que te gusta, encontrando cierto propósito, encontrando en algún sentido, como cierto significado, o vas resignificando, en algún sentido, lo que significa para ti, tener un negocio, y verlo como un vehículo, como de expansión, tuya, interna, y que con ese negocio, puedes agregar valor, y en realidad, ayudar a personas, yo creo que la diferencia, es, que yo sí, en mi corazón, mi heart of heart, mi corazón de corazones, el debate, está, extremadamente comprometido, a, en realidad, ayudar a personas, o sea, en realidad, ¿sí me explico? o sea, va a llegar a un punto, donde, todo el debate, sea gratis, gratis, donde, ¿dónde está la facturación? Siempre hay formas de facturar, o sea, ¿tú alguna vez la has pagado a WhatsApp? No, ¿sabes cuándo se vendió? ¿Cuándo? Como más de 50 billones de dólares, entonces, hay formas de monetizar, cuando tienes tráfico, ¿ok? Que no necesariamente, es que una persona te pague, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que, un diferencial, es, como genuinamente, quiero que, nuestros clientes, nuestros alumnos, o sea, no quiero, yo necesito, que esas personas, tengan resultados, y yo creo que, como que, eso es nuestra meta, o sea, nosotros, reportamos más resultados, y transformaciones, y wins, y contrataciones, y evasiones de citas, y tal, más que facturación, es muy importante, pero no es el foco, es el resultado, ¿sí me explico? O sea, si tú quieres bajar de peso, y todos los días, te enfocas en kilos, pero no estás haciendo, nada más, estás haciendo muy poco, nunca vas a bajar esos kilos, tu foco tiene que ser, ¿cuánta comida, me metí a la boca? ¿Cuánto ejercicio, hice hoy? Ese es el proceso, ¿no? No quiere decir, como que enamórate del proceso, pero literal, es como eso, o sea, como que, genuinamente, el juego, porque me he intentado, desidentificar, tanto del resultado, o de, si hago 1, 2, 3, si hago A, B, C, voy a tener E, como tanto de la fórmula, que, genuinamente, pues, yo creo que es como si te amonas del juego, no hay, no hay, como que no hay forma de, de fracasar, cuando estás pensando en que, o sea, cuando el dinero, el dinero no es, el dinero es importante, es, hay un quote que me encanta, con eso podemos cerrar esta, es, el dinero en tu viaje, no es el destino, el dinero es como si fuera la gasolina en un coche, un automóvil, el viaje, el viaje es, vas a ir a un destino, pero, no es un viaje de gasolinera, es importante, es una herramienta, es algo que necesitas, para moverte en ese coche, pero, tu viaje, no es un viaje de gasolinera, no es como, wey, o sea, si tú y decimos, bro, vámonos a San Francisco ahora, no es como, wey, ubiquemos todas las gasolineras de aquí a allá, no, es como, bro, o sea, vamos a tener suficiente, cuando nos falte, vamos a pasar una gasolinera, le vamos a poner, pero, nuestro destino es San Francisco, claro, en nuestros viajes, el destino, el proceso, todo eso, es el destino, no, y no estás haciendo un viaje de gasolinera, yo creo que eso es lo importante. Cuéntame, bro, mucho hablaste de esto, durante este video, o esta grabación, o este podcast, como sea, ¿qué aspectos mentales desarrollaste para llegar aquí? Un poco, hablas mucho del tema de, esa mentalidad que tuviste que quebrar, para hacer, pasar de emprendedor a empresario, bastante hablas del tema de aportar, y que realmente te importen las personas, el tema de disciplina, de tomar las acciones que tienes que tomar, y no enfocarte en el resultado, en cuanto a lo mental, ¿cómo te desarrollaste para llegar aquí? Yo creo que si fueran tres cosas, es, paso uno, tienes, que identificar, muchas creencias, limitantes, que aprendiste, heredaste, modelaste, desde chiquito, en cosas que te limitan, en cada área de tu vida, por ejemplo, el dinero, el dinero que es en los árboles, no mijo, en esta casa no se habla de dinero, el dinero es sucio, tienes que lavar las manos, el trabajo, la gente rica es mala, cabrón, es más fácil, que entre, la aguja, de no sé qué, de que un camello, al cielo, lo del, bro, toda esa mierda, la tienes que quitar, lo que te está limitando, ¿en qué? En hacer dinero, uno, ayudar a más personas, dos, y en ser un vehículo de valor, ¿no? Yo creo que uno es, literal, empezar a, conscientemente, no necesitas un programa, nada, o sea, conscientemente, es como, ¿qué pienso y siento del dinero? Uno, ¿qué pienso y siento del trabajo? Dos, ¿qué pienso y siento de, de mi cuerpo, ¿no? O sea, de mi cuerpo, de la salud, ¿qué pienso y siento de las relaciones? ¿Qué pienso y siento del amor? Como que empezar a identificar esas creencias limitantes, porque las creencias, tú las creas, consciente o inconscientemente, y después, esas creencias crean tu realidad, ¿quieres cambiar tu realidad? Cambia un poco más esas creencias, ¿no? Yo creo que eso es, crucial, para no meternos tanto en el tema de mentalidad, pero, eso es crucial, usa lo que quieras, yo he usado hipnoterapia, he usado reprogramación de creencias, he usado meditación, he usado, el hecho de hablar con otra persona, y decirle, güey, Marco, ¿tú qué crees del dinero, güey? Y de repente, oigo una, un significado diferente, y yo digo, claro, otra forma de verlo, wow, ¿no? Tener una conversación con una persona, que tiene diez veces más dinero que tú, y decirle, oye, ¿tú cómo ves el dinero? Oye, ¿tú cómo ves el trabajo? Tú le preguntas a un multimillonario, ¿cómo es el trabajo? ¿O a un millonario con el trabajo? Bro, se me haría una locura que odien el trabajo, como que lo ven como, bro, pues es como, como una obligación, ¿no? Una obligación, un juego, lo ven como, es mi forma de expresar quién soy, ¿sí me explico? Entonces, claro, todo el que tiene gran éxito, lo ve como un juego, claro, entonces, pero le preguntas a una persona, digámosle pobre, o de mentalidad por escasez, y tienen una connotación negativa con el trabajo, supervivencia, sacrificio, supervivencia, sacrificio horrible, mi jefe tóxico, como que, ah, dolor, entonces, es como, bro, esas son creencias limitantes, que tienes que cambiar, y yo creo que aspectos mentales que me han ayudado es, el precursor al dinero, es valor, y la pregunta más importante que tienes que hacerte, es, ¿cómo agrego más valor? y más fácil es cómo ayudo mejor a las personas, elige un problema, lo más seguro es que ese, si quieres ser en algún sentido como, como yo lo he hecho, es elige un problema, que fue un problema para ti, hace cinco, diez años, que tú ya resolviste, y que puedes enseñar a resolver, o ayudar a resolver con cursos, con software, con soluciones, con puta, cualquiera, o sea, eso no importa, y, sé de los mejores resolviendo ese problema, lo más seguro es que tú, porque estás en temas de escalar negocios, de tal, tuviste una putiza de escalar tu negocio, quitaste diecisiete modelos de negocios, te fuiste a la miércoles, ¿no? y entonces empezaste a decir, oh, ¿no? entonces, en algún sentido, ese es el propósito, es empezar a ayudar a las personas, en ese problema que tú tenías, que tú resolviste, mejor, más rápido, y más, y más barato, aún que cueste, ¿por qué? porque tal vez si tú invertiste, diez veces más de lo que invertiste, con diferentes mentores, con diferentes tal, y entonces dijiste esta metodología, creaste tu propia metodología, y dijiste, ¿sabes qué? eso en algún sentido, el método más rápido, que yo experimento, entonces, pues, lo siguiente, es el valor, es como que, ¿cómo ayudo mejor a las personas? mejor a mi cliente, pero si eres empleado, nosotros tenemos a varios empleados, es un gran target que tenemos, varios empleados, que tienen, oficina, que dan una oficina presencial, ¿cómo ayudas mejor a tu empleador? ¿qué necesita tu empleador? oye, Marco, güey, a ver, ¿qué es algo que te quita mucho el tiempo? que, pues como que no, necesitas ayuda, güey, no, puta, pues es que la verdad, es que odio buscar temas, para crear contenido, oye, pero yo te ayudo, güey, un empleado tuyo, yo te ayudo, aportar valor, aportar valor, eso es aportar valor, muchas personas al final, acabo, quieren recibir valor, sin aportar valor, por un falso merecimiento, ¿no? es como, ah, yo me merezco, por tener años aquí, o por ser amigo del jefe, o por lo que sea, tener más ingresos, o que me paguen más, o merezco cobrar más mis servicios, no es merezco, o sea, el único valor, es el del mercado, claro, es el valor, es el mercado, pone el valor, punto, y entonces, es, y yo lo veo, valor como ayuda, como ayuda, como das más ayuda, y la otra, voy a decir la tercera, para cerrar, es, apalancamiento, hay, cinco niveles de apalancamiento, pero apalancamiento, en sí, es como ayudo, a más personas, entonces, valor, es como ayudo, mejor a las personas, ¿no? como que, como ayudo mejor a las personas, y el otro, es como ayudo más personas, en algún sentido, pues eso es, como mi producto, no nada más, está ayudando a una persona, sino como encuentro, a más personas, con el mismo problema, entonces, mientras más ayudes, más personas, mientras mejor ayudes, a esas personas, incrementas tu valor, tu valor, es básicamente el precio, ¿no? y el otro, es el número, ¿no? multiplicas valor por precio, valor por, volumen por precio, pues básicamente tienes, tienes a todos, cinco niveles rápidos, de apalancamiento, pues es uno, contenido, ¿no? código, capital, labor, colaboradores, y el cinco, pues sería, alianzas, partnerships, ¿no? oye bro, tú tienes clientes, que necesitan algo, yo tengo una solución, ¿por qué no hacemos una alianza, y entonces, yo te ayudo a ti, oh, nivel, eso es apalancamiento, yo entré, a tus clientes, entonces, obtuve acceso, a más clientes, tú, yo te di valor, ¿por qué? porque tú sabes, que tú tienes ese problema, tal vez, no es tu foco resolverlo, no lo quieres resolver, no te interesa, o lo que sea, entonces, lo resuelve, alguien más, ya, yo creo que son esas, creencias limitantes, entender valor, precursor al dinero, y entender apalancamiento, que es como, la escala, del dinero, genial, pero vamos un poco más, a lo personal, ¿qué te gusta hacer, fuera de, hacer negocios? es una buena pregunta, wey, soy muy expresivo, wey, con, con los negocios, wey, o sea, como que, es una pregunta, es una pregunta difícil, para mí, o sea, no considero, que soy una persona, que tiene como, o sea, para mí, es muy difícil, desconectar, viajar, yo creo que viajar, el hack mío, ha sido, el único hack, para, pseudo desconectarme, es esto, como, pero, curiosamente, sigue, sigue, sigue agregando, pues, porque esto puede ser una entrevista, puede agregar valor, personas ubican la, la entrevista, les gusta, van y checan nuestra, nuestra página, compran algo, no, o sea, no es algo, totalmente, como, voy a, jugar polo, los sábados, es como, nada que ver, no, entonces, yo creo que, en algún sentido, el hobby, podría ser viajar, aunque, cuando viajo, me gusta, alinear, el viaje, el viaje, con, el viaje, con, mi desarrollo profesional, y personal, que al final, de cuentas, agrega valor al negocio, ahora, regresando al principio, yo creo, que, es difícil, para mí, responder eso, porque, si lo ves como, dice, como, un maestro, en el arte de vivir, y de, trabajar, no muestra distinción, en alguna, la persona, no piensas, que está jugando, o trabajando, está haciendo ambas, una integración, y para la persona, que ve, solamente, es una expresión, de él mismo, y de, superarse a él mismo, entonces, como yo, he intentado, intento, desidentificarme, para mí, es difícil decir, es que, es trabajo, voy con Marco, a hablar de trabajo, ¿no? voy a, entonces, como he logrado, en algún sentido, desidentificar, es como, bro, yo estoy viviendo, y de repente, las cosas, ok, mi negocio, no es lo principal, es como, estructuré, o estoy estructurando, mi vida, para que el negocio, sea una esfera, y en sí, el negocio, lo que me da, es dos cosas, meaningful work, meaningful relationships, es, básicamente, como, relaciones, con propósito, y significado, ¿no? que signifiquen, que tengan, y trabajo, que signifique algo, como meaning, que tenga significado, y esas dos cosas, en algún sentido, si me lo da el negocio, o me lo da la actividad, o me lo da lo que sea, pues me ayuda a decir, entonces, ¿qué pasa? pues no es como, si de repente, renuncio, ¿cómo vas a renunciar, si es, es tu vida? es algo muy natural, es algo muy que fluye, ¿no? pero yo diría, que si pondría un hobby, algo personal, sería, leer, obviamente, viajar, y pues el tema, el tema de familia, ¿no? o sea, estar muy presente, con familia, mi mamá fue, es madre soltera, papá se nos abandonó, cuando tenía 12 años, fue el sustento, mi mentora, más grande, y pues es en algún sentido, como mucho de mi enfoque también, mi enfoque como, yo le llamo como dark, mi enfoque como negro, o sea, como mi motivación negra es, como, ¿qué tanto puedo expandirme, ayudar, agregar valor, apalancar, para que los problemas, que tuve de chico, que tuvo mi mamá, o lo que sea, sean irrelevantes, ¿sí me explico? hay una experiencia, muy interesante, es recientemente tuvimos, un hito de facturación, muy, muy, muy loco, en siete días, y, esa misma cifra, era la cifra, que mi papá, debía, a mi mamá, por todo lo que ella, nos mantuvo, y, en, en, en toda nuestra manutención, o sea, mi mamá, valuó, porque hubo hasta un tema, hubo hasta un juicio, con, encontré a mi papá, y, todo un tema, pero, para nosotros, poder cobrarle, a él, lo que no pagó, como padre, que tenía que pagar, manutención, o sea, no es algo loco, se hizo una evaluación, de cuánto era eso, fue mucho más, que era, pero así como contable, que tú podías, como literal, llegar al juzgado, y, y como, como validar, todos, lo que pasó, ¿no? hay muchas cosas, que pues no, pues así, compraban, una banana, de coco, ¿no? pues entonces, pues no podías, pero, básicamente, ese fue el número, y yo, se me quedó muy marcado, ese número, y entonces, fue, siempre había tenido, en mi mente, como, ¿cómo puedo hacer ese número, en siete días? Siempre, obviamente, digo que es una motivación, dark, ¿no? Aquí yo hablando, de no facturación, pero, no, digo que es una facturación, dark, ¿por qué? Porque es como, he logrado crecer, expandirme, y, y desbloquearme, tanto, que en cosa, de siete días, todo ese sufrimiento, que causó mi papá, se vuelve irrelevante, que lo pude causar, en siete días, qué bueno, entonces, pues eso es como, un hobby, no sé si es un hobby, es una motivación, negra, ¿no? Una motivación, que igualmente, también, de dolor, pero está bien, al fin y al cabo, son motivaciones, y te llevaron al resultado, digo, no es algo, negativo, lo que hiciste, sino que todo lo contrario, lo que analizaste, en algo positivo, porque, hay personas, que les pasa algo negativo, y lo tienen como, una motivación, para hacer algo negativo, entonces, hace algo positivo, está muy bien, entonces, un par de preguntas, rápidas, para cerrar, en cuanto a hobbies, perdón, en cuanto a hábitos, sí, qué hábitos tienes, que te construyen, cada día, cada semana, cada mes, para estar, donde estás hoy, yo creo que uno, yo soy mucho, muy fan de meditar, muy, yo creo que es un hábito, crucial, si quieres, puedes contar, cómo se ve un día, típico, para ti, yo que es, me levanto, hago, respiraciones, ya sea, respiraciones de fuego, tipo, wing off, lo que sea, como que me ayuda, a centrarme, me ayuda, como que salir, en algún sentido, de supervivencia, automáticamente, subes la energía, entonces, estás en creación, esto es creación, esto es supervivencia, le puedes llamar chacra, le puedes llamar, lo que sea, estar más acá, es más en supervivencia, entonces, lo que intento, es estar en creación, porque creación, es donde hay ideas, el dinero proviene, de dos cosas, ideas, grandes ideas, que es básicamente, valor, y apalancamiento, entonces, intento estar, en grandes ideas, de ahí, intento, entrar a un estado meditativo, en el cual, visualizo mi día, visualizo lo que quiero crear, visualizo a quien quiero ayudar, me pone en el estado, como elevado, más de conciencia, no en el estado, como de estrés, o como de miedo, como de, porque pues de ahí, no puedes crear, yo creo que es muy importante, intento que, la primera hora, sea lo más importante, que hago en mi día, como el primer, el dominó más fuerte, el hito más importante, de ese día, o sea, si solamente hago, esa hora de trabajo, que es lo que tengo que hacer, y es un modelo de priorización, que es como, si solamente tengo que hacer eso, y me voy, después de eso, dos semanas de viaje, cuál es eso, ahora hay veces, que literal me distraigo, y no hago, no hago eso, pero intento hacer eso, de ahí, intento hacer ejercicio, hablar con el equipo, soy muy hands on, como CEO, me gusta estar muy, no como de micromanager, pero me gusta estar, como que, hey, como que me sientan, como que, como van, como van, entonces, en algún sentido, como hablar con el equipo, de ahí, pues puede ser alguna, me gusta también estar, muy bien en contacto, con la comunidad, y también, como alianzas, o mentores, ¿no? O amigos, oye bro, ¿qué piensas de esto? O sea, creo que tú y hablamos cada semana, pero, en dejadas, pero a veces, como, oye bro, ¿qué ves de esto? Oye, ¿tú cómo ves? O sea, como que estar, en algún sentido, como que, intercambiando ideas, ¿no? Ideas fluyendo, ves estas ideas, mejoras ciertas cosas, mejoras ciertas ideas, yo creo que eso es importante, entonces, es como que estar con el equipo, estar en contacto, y, después pasar tiempo, como de calidad, ya sea, con, con, con familia, con, con mi futura prometida, prometida, futura esposa, actual prometida, actual prometida, futura esposa, y ya de ahí, yo creo que más en la noche, pues intento relajarme, intento leer, intento como reflexionar, un poco del día, si, en el día tuve, un día difícil, o algo así, intento como, no ser muy duro, conmigo, si tuve un día increíble, intento ser humilde, y decir como, qué es lo que puedo aprender, como para poder balancear, eso me lo he hecho, me lo enseñó, como un, un mentor millonario, que es como, como intentar balancear, las energías, para que no hagas un, un down, muy fuerte, ¿no? porque si toda la energía sube y baja, si estás muy arriba, como de, wow, soy un chico, entonces, pues solamente el universo, pues te baja, te balancea, entonces es como, al final es como decir, bueno, fue un gran día, pero escribo como, o pienso como, qué puedo mejorar, entonces te das humildad, balanceas, porque es un hábito importante, o al revés, puta, fue un día, ¿no? del, de mierda, pero, mierda, no sacar bien, sí, o sea, como que, pero, ¿qué me felicito hoy? no sé, no fue el peor día, no sé, un empleado, tal, o un cliente, o algo horrible, en la familia, no sé, lo que sea, y es como que, hey, como que puedo, como sentirme orgulloso, para balancear arriba, y ya, yo creo que el día, el próximo día es, es igual, soy una persona, yo creo que, no me gusta tener tanto, como ciertos horarios, entonces mucho es, ciertamente flexible, pero sí me gusta mantener, poco las mañanas, poco más controladas, y las noches, y ya el día es, usualmente es como, qué viene del equipo, qué salió, qué está pasando, obviamente tenemos, todas formas de, como que ir trackeando, a los resultados, etcétera, ideas, yo creo que son los, qué bueno, ¿cuál serían como, tus frases o lecciones, profesionales, o personales, más importantes, que le dirías a alguien, como un mensaje de cierre? Yo creo que hay muchos, hemos hablado de muchos, pero mira, ¿sabes qué? Nada de lo que dije, funciona aquí, nada, sin una cosa, y eso me lo dijo, un mentor billonario, que literal, empezó de cero, dueño de la mitad de Vietnam, y yo le dije, le dije en inglés así como, güey, ¿qué hiciste para crear lo que creaste? O sea, ¿cuál es, cuál es su secreto, güey? O sea, dueño de agua, dueño de licores, dueño de, 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 de pipas, dueño de calles, o sea, estamos hablando de, o sea, una abundancia, niveles, o sea, dueño de, 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 de cosas de electricidad, o sea, estamos hablando como de Rockefeller, tipo de, ¿no? y me dijo, Dacian, ven, cinco palabras, acciones imperfectas, te, hacen rico, entonces, nada de aquí funciona, de lo que dije, si tú no agarras, uno, dos, tres conceptos, de lo que tú dijiste que yo dije, y pones esa, cosa, a, trabajar, mover el culo aquí, mover el culo, o sea, agarras una, tomas una acción, ves el, ves el, ves la retroalimentación, y tomas una acción, o sea, tenemos una hora, de valor, entera, llena de consejos, y si solamente te vas, y te miras el siguiente, video de YouTube, o te escuchas el siguiente podcast, y no sacas nada de este, y no lo aplicas, de, una persona que está facturando, millones de dólares al año, me parece que, no, no tiene ningún sentido, que sigas escuchando, contenido sin aplicarlo, si no te infoxiques, sino, toma, toma literal, es como, una hora aprendes, tres horas acciones, total, una hora aprendes, tres horas acciones, mínimo, mínimo, pero, ¿dónde pueden encontrarte? Sebastián Veja, en Instagram, y ya, ahí estamos, Sebastián Veja, también en Levate, Levategroup.org, si eres una empresa, o si eres un, una persona, que también quiere ser, trabajar para empresas, remoto, y si no eres una persona, también, si eres su ET, también, posicionamos perros, bueno, bro, muchísimas gracias, increíble, increíble, me encanta.